Porta un carajo lo que opinen de ella. Ella vive, mientras el resto solo habla. Mirá la loca esa. Le dicen loca solo porque anda por la vida con el corazón por delante, como bandera. Le dicen loca porque no chamulla, porque va de frente, porque no se calla, porque cree cada vez más en los animales y menos en la gente. Qué loco, ¿no? Le dicen loca, se ríen de ella, porque es diferente al resto. Mientras ella se ríe de todos porque son iguales. Mirá la loca esa. Se toma un vinito sola y después de un par de copas, sube una foto para contentar a la gilada, para darles de comer y terminar de convencerse que solo tienen su envase. Que a ninguno le importa el contenido. Mirá la loca esa. No depende de nadie. Pero aunque es fuerte como el acero, de vez en cuando le hace falta un abrazo que la haga sentir en casa, en su refugio. Acá estamos vos, Nati, me dice. Y acá estamos con Daniela Villar, una genia, abogada. ¿Por qué no estoy? ¿Por qué no estoy? ¿Ya te saco? Dice. Esto es así. Porque Ari, viste, es así. Ari te sorprende día a día. Bueno, Dani, acá estamos. Vamos a hablar sobre las múltiples roles que cumple la mujer hoy en día en la sociedad. ¿Qué tal, Nati? ¿Cómo estás? Un placer. Somos múltiples. Las mujeres cumplimos múltiples funciones. Y yo creo que desde que comenzamos la vida en familia, se hipermultiplican las funciones. Porque viste que vos de repente te convertís en una señora que hace remis. A la mañana te dedicás tal vez a tu trabajo, a tu profesión, a tu oficio. Y bueno, llegás a tu casa y tenés que ser una multiplicidad de tareas. Porque además de ocuparte de tu casa, de bueno, la limpieza, el orden, demás. Si tenés niños, tenés que ser un poquito, como te decía, remisera. Llevándolos a fútbol, al médico, a baile, las chicas, patinés. Bueno, un poco de todo. Y bueno, y sos también un poco enfermera. Te pasás la noche tal vez poniéndole pañitos de agua fría. Un poco maestra, acompañándolos en la tarea. Y las mujeres, tenemos eso que, no sé si tanto los varones, si acá se me van a enojar. Ah, lo siento. Se me van a enojar. Pero a mí me parece que la mujer tiene esa facilidad de hacer, a su vez, muchas cosas al mismo tiempo. Es verdad. Y lo peor es que muchas veces no está tan reconocido. ¿Vos decís? No. ¿Por los hombres o por la sociedad en general? Por la sociedad en general. Porque yo creo que la que nos peor nos damos somos las mujeres contra las mujeres. La sociedad en general. Porque vos fijate, todo este trabajo que estamos hablando, de lo que es el cuidado, de los niños, de la familia, del esposo, el trabajo del orden, la limpieza de la casa y demás, es un trabajo no remunerado. Porque es un trabajo duro, que necesita una energía importante, un tiempo importante, y sin embargo, no está remunerado. Sí, por supuesto. No está remunerado ni reconocido, porque a veces hay algún niño, algún esposo, alguna pareja que te dice, ¡Ay, qué lindo lo que hiciste hoy! Pero no en todo lo que... Igual ha cambiado dentro de todo, que ya, por ejemplo, lo de ama de casa, por ejemplo, sí está reconocido, ya por lo menos. Hay cosas que vamos avanzando, pero falta. Sí, hay cosas que vamos avanzando, y por ejemplo, mirá, te cuento porque... Ella que es abogada nos puede contar. Tengo que despuntar el vicio de alguna manera. Por ejemplo, antes era impensado lo que ahora tenemos las mujeres y se llama compensación económica. Cuando uno se divorcia después de un tiempo de matrimonio, a la mujer que durante el matrimonio debió dejar su trabajo, su profesión, su oficio, lo que fuere, para dedicarse a su hogar, a la casa, a los niños, si los tuviera. Bueno, después, con el divorcio, esa mujer queda en condiciones inferiores a las que había ingresado al matrimonio. Sí, obvio. Porque vos imaginate que después de mucho tiempo, esa mujer poder integrarse nuevamente a lo que es el trabajo... Y un montón de años de experiencia que no tuvo, un montón de cosas. Es muy difícil. No, sí, hoy en día es imposible. Si ya tiene más de 40, te la veo, pero que está re complicada. Quedaste afuera del circuito. Sí, más o menos. Y entonces ahí tenés derecho a reclamar a tu ex cónyuge una compensación económica por todo ese tiempo que vos dedicaste a tu familia, a tu hogar, a tus niños en su caso, y que perdiste de desarrollarte incluso, porque no solamente económico. No, obvio, todo. Uno deja tiempo para relacionarse socialmente también. Exacto. Es decir, siempre la que se tiene que quedar en casa con los niños es la mamá. Eso es así. Totalmente. Ha cambiado bastante igual. Hay hombres bastante ya más. Sí, sí. Pero está bueno tener en cuenta que tenemos ese derecho. Sí. Yo no sabía que uno podía... Mirá, bueno, ojo. Sí. Hay que tener en cuenta que tenemos seis meses después del divorcio, la preparación, para poder reclamarlo. Así que, chicas, atentí. Claro, mirá. No, dejen pasar mucho tiempo. Mirá. ¿Y qué papel de la mujer, por ejemplo, hoy en la actualidad para vos? ¿Qué papel cumple? Creemos, digamos, en importancia, digamos, hemos crecido un montón. Yo creo que hay mujeres que han tomado puestos... Hoy en día es normal que ir a una empresa enorme y decir, bueno, es una jefa, una mujer. Antes, olvídate, no existía, ¿eh? Era una cosa... Y es más, en lugares de construcción, en lugares que eran de hombres solamente. Hemos crecido mucho, pero falta mucho, falta muchísimo todavía. Crecimos, pero es cierto, ahora vemos mujeres en cargos importantes de gerencia. Sí, colectiveras. Sí, también tenemos, en este caso, gracias a algún fallo jurisprudencial de la Cámara del Trabajo, que es a una señora que quería conducir un colectivo, la empresa no se lo permitía, bueno, gracias a una sentencia judicial, se obligó a la empresa a permitirle trabajar como conductora, pero a lo que yo me refiero es que antes era difícil ver a una mujer en un cargo importante de una empresa, en una gerencia, en una jefatura. En cambio ahora se da con mucha más habitualidad. Lo que todavía no logramos superar es que la remuneración del varón, o sea, el sueldo... No voy a esperar de cada cosa que me va a dar una bronca acá, me parece. Ya me estoy poniéndolo. Es que da bronca y hay que visibilizarlo. ¿De verdad que es inferior? Absolutamente. O sea, el mismo trabajo, la misma labor, con la misma capacitación que tiene un hombre como una mujer, en muchos casos, por no decir en la mayoría, gana más el varón que la mujer. ¿Siguen cobrando sueldos distintos? Así es. Por eso decimos que, bueno, avanzamos, pero todavía falta mucho. Tenemos mucho por delante. Yo no entiendo igual, perdón. Pero, ¿cómo es que cobran sueldos distintos? ¿En qué justifican eso? El sueldo de la empresa, ponen, son 50 mil pesos. Son 50 mil pesos. ¿Cómo hacen para pagarle menos porque es mujer? No entiendo, le ponen menos horas. Cuando toman a una mujer para un puesto, se le ofrece una remuneración. La mujer lo acepta o no lo acepta. Pero generalmente ocurre esto, que las mujeres reciben una remuneración inferior estando en igualdad de condiciones que los varones. Y lo mismo ocurre cuando una mujer va a buscar un trabajo. Es como que siempre tiene menos posibilidades que los varones. ¿Por qué? Porque, bueno... Sí, tiene hijos, puede caer embarazada. Claro. Va a faltar porque el chico tiene fiebre. Está igual. Bueno, y todas esas cosas que... Aunque no tenga hijos, igual puede llegar a tener. Entonces, es lo mismo. Y sí. Veamos, no se evalúa si tiene o no tiene. Es lo mismo. A menos que traigas algo, un certificado de cruce de trompas, por ahí te creen. Aunque tampoco, pero dice, por ahí después quiere adoptar. Claro. Claro. Eso sí. Lo tienen muy en cuenta los empleadores al momento de tomar una mujer. Y esto también de que la mayoría de las mujeres son las que están a cargo de las casas y de la familia, hace también que la mujer se prepare menos, porque tiene menos tiempo para prepararse, para desarrollarse en forma personal. Entonces, es como un círculo vicioso. La mujer gana menos, la mujer se ocupa de las tareas del hogar, invierte mucho tiempo en ocuparse de las tareas del hogar, entonces le queda menos tiempo para su desarrollo personal, que puede llegar a ser capacitarse para un trabajo mejor, o simplemente tiempo de ocio, de poder relajarse, tomar clases de lo que fuera. Bueno, en eso la mujer es como que por ahora lleva las de perder, pero... Pero, ahí viene la abogada Dani. Pero luchamos siempre como para que esto se modifique de a poco. Sí, está difícil. Está difícil. Igual, y en el... Bien, meten un tema, pero en cuanto a la violencia, de género, lo que sea, ¿no? Que una mujer... ¿Mejoró algo? O es todo el bla bla que te dicen, sí, hace la denuncia, te hacemos... O no, está igual. Es muy complicado el tema de la violencia. Porque se habla como que ahora es una... Como que está re resuelto. Se habla como que la mujer va, denuncia, y el tipo ya tiene las tres cuadras perimetrales a que se llaman, que no se puede acercar ni nada, pero los casos siguen habiendo, la violencia sigue habiendo, las muertes siguen estando. Entonces yo digo, ¿qué es lo que mejoró? Tiene distintas aristas. Y pasa una cosa también, que tal vez no se dice tanto, es que en muchos casos las denuncias por violencia que hace la mujer son ciertas y están fundadas. Entonces, es necesaria esa perimetral, esa protección por parte del Estado a la mujer, pero muchas veces hay denuncias que son falsas, que no son tales, que no hay tal violencia, y que lo hacen al solo efecto de excluir al esposo del hogar, al padre de los hijos, o a la pareja. Y entonces hay una muy delgada línea en ese aspecto de qué es lo que realmente necesita una medida de protección para la mujer, con lo que es simplemente una herramienta para sacarse de encima a quien no quiere que viva más con ella. Eso hay que diferenciarlo, y al ser tan difícil, es por eso que muchas veces se caen errores, porque infinidad de veces hay mujeres que denuncian una y otra vez, no se las tiene tan en serio, y bueno, después vemos lo que vemos en los medios de comunicación todo el tiempo, ¿no es cierto? Son mujeres que han denunciado muchas veces, y que finalmente nos encontramos con un homicidio, con lesiones graves, gravísimas, y bueno. Es como que el sistema por ahí falta todavía, porque el mismo abogado por ahí te dice, juntá pruebas primero. Y tú decís, estamos todos locos. Entre que estoy en el medio de la violencia, tú y juntá pruebas, juntá pruebas. Juntá fotos, juntá videos, juntá todo lo que puedas, y ahí sí, hacer a denuncia. Y tú decís, estamos todos mal. Ahora, otra cosa importante respecto de la violencia de género, es que en general la comunidad cree que solamente los varones son violentos. No. Y no es así. No es así. No es así. Hay infinidad de mujeres violentas, y no solo que ejercen la violencia contra el cónyuge o la pareja. Con los hijos. Sino que ejercen violencia con los hijos. Y bueno, así tenemos el caso de este chiquito Lucio Dupuy, que la mamá biológica con su pareja lo asesinó. Yo el otro día vi un video de Instagram, desastroso, de una mamá pegándole a la uniena, pero de una forma. Yo no sé cómo lo habrán grabado eso. Después abajo decía, después que lo vi yo ya estaba a punto de llorar, pero abajo decía, no, ya está presa, ya está todo. Digo, pero, ¿cómo que a uno no se le cruza ni por la cabeza? Y hay millones de casos así. Ese porque tuvo la suerte que lo lavaron, no sé cómo hicieron para lavarlo, pero, no, no sabés cómo le... Muchísimas más de lo que uno se imagina, porque estas cuestiones ocurren en el seno familiar, en la intimidad de la familia. Siempre dicen eso, que siempre es un familiar directo. Entonces, muchas veces, eso queda en el seno familiar y no sale a la luz. Lo mismo que, por ejemplo, cuando hablamos de violencia, no solo violencia de género a la mujer, sino la violencia a los mayores. Tal cual. La violencia a los adultos mayores es muy común. Y así como hay cuidadores y cuidadoras que son violentos, como puede ser cualquier persona, porque uno no generaliza. No, obvio, pero hay, yo puedo dar fe. Porque yo tengo una pañalera, mi papá tiene una pañalera, y he entregado desde chiquitita, tengo a los geriátricos, y he visto cada cosa en los geriátricos. Yo siempre digo a la gente, vayas a los geriátricos. Vas a la hora que sea, anda, cambia los horarios, no vayas siempre a la misma hora, porque es terrible las cosas que se ven. Y supuestamente uno lo deja porque lo deja a cuidado de ellos, ¿me entiendes? Estás pagando para que lo cuiden. Un desastre. Peor todavía cuando el cuidador o la cuidadora reside junto con el abuelo o la abuela en la casa, porque en ese caso hay menos gente, menos testigos, digamos, y tienen mayor libertad para desarrollar estas actitudes. Ahí la tecnología ayuda, hay cámaras, hay esto que la gente ya va poniendo. Yo en una época dejaba a mis hijos chiquitos solos y ponía, no había otra. Porque vos decías, bueno, no sé, es súper recomendada, pero viste. Es la única manera de que uno se quedaba un poco más tranquilo. Vamos a cerrar con esta pregunta. Yo quiero, Dani, que me digas, ¿qué es lo que falta para vos? Tres puntos, pero de lo más urgente que vos digas, estos tres faltan para que la mujer, que tengamos que tomar posición, como decimos. ¿Qué cambios harías? Y en primer lugar, visibilizar. Sí, obvio. Visibilizar, hacer público todas las capacidades que tenemos las mujeres, que somos en capacidad intelectual, por ejemplo, a los varones, que podemos desarrollar las mismas tareas, podemos conducir un colectivo, un camión, sin ningún inconveniente. Y qué otra cosa necesitamos las mujeres que nos crean, que tengan fe en nosotras, que no, porque lo dice una mujer, como es el mundo machista. ¿Viste cuando vos vas manejando? Sí. Ah, seguro es una mujer. O andá a lavar los platos, te dicen, ¿no? Cuando en realidad yo creo que la mujer maneja mucho mejor que el varón. Porque a mí me da la impresión, y sin que se enojen los varones, que la mujer es como más cauta en general. Ojo, porque puede haber algunos casos. Sí, hay, hay, hay de todo. Pero la mujer es como más cauta, toma más precauciones, incluso a la hora de beber alcohol, se cuida más, y hace una salida y tiene que conducir, bueno. Pero es como que no se toma muy en serio lo que dicen las mujeres. Hay una comunidad muy machista en la Argentina. ¿Todavía vos sentís eso? Sí. Y machista más por ahí, por las mismas mujeres. Por las mismas mujeres. Eso es lo peor. Porque los hombres, bueno, ¿viste? Pero que las mismas mujeres sean machistas, terrible. Se siente. Sí. Y aparte, la primera crítica siempre viene una mujer. Yo siempre digo, pero flaca, es decir, es la primera que te critica. La primera si estás gorda, la mujer, el hombre nunca te va a decir si estás más gorda, nunca en la vida, porque aparte sabe que se viene una devolución terrible. En cambio, la mujer dice, ay, vos sabés que te veo como, ¿hay necesidad? No. Se opina de otra persona como nada, y suele pasar entre las mujeres. La competencia suele pasar más entre las mujeres, entre las mismas mujeres. Ah, sí. Hay mucha mujer machista y, bueno, eso es lo peor. Tenemos que empezar por ahí como para poder ir visibilizando, visibilizando todas las capacidades de la mujer para que no solo lo vean los varones, sino las mujeres también, para que sea abierto a la comunidad, digamos. Claro, tal cual. Hay que informar. Siempre hay poco tiempo, pero uno, aunque sea, algo tiró para que la gente te agarre. Hay cosas importantes que dijo Dani, lo de la compensación económica, lo sabía. Hay que tenerlo en cuenta. Lo de los sueldos me molestó un montón, pero bueno, no sabía tampoco. Pero bueno, está bueno reclamar. Está bueno saberlo. Sí, sí, sí. Y si a uno le pasa que ve que la remuneración en una empresa que le están ofreciendo es menor a lo que le ofrecen a un varón, bueno. Reclamar. ¿Se puede reclamar, digamos, eso? Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Da lugar, digamos, la justicia. O sea, antes de que uno ingrese a trabajar, ¿no es cierto? Si uno ve, si uno conoce que por el mismo cargo a un varón le pagan determinada suma y a una le ofrecen otra, bueno, uno podrá decir en su momento. Ahora, una vez que uno está trabajando, si hay... No, no. Ah. No, no. Si uno ve que a un trabajador varón se le abona por la misma tarea, estando de la misma manera capacitado, puede ser un reclamo. Un reclamo en base a la discriminación, porque se discriminó a la mujer justamente por su género. Claro. Porque si se le hubiera abonado una misma remuneración que al varón, estando siempre igual capacitada por la misma tarea, ¿no es cierto? En este caso, sí, por supuesto que puede reclamar. Escucharon, ¿no? Cualquier cosa le escriben al Instagram de Dani. ¿Cuál es tu Instagram, Dani? Dani Andy Villar y mi Facebook Daniela Andrea Villar. Perfecto. Ella además hace otras cosas, es actriz y un montón de otras cosas, pero hoy vieron como abogada y ella hace vivos. ¿Seguís haciendo los vivos? Sí, claro. Ella informa un montón, chicos. Les voy a recomendar una banda musical increíble. Escuchen. La Rockert Band sigue presentando su EP, Rock del Sur. Una propuesta de rock crudo y visceral para todas las edades y para no dejar de mover los pies. Seguilos en arroba la rockert-bajo band y en todas sus redes sociales como también en las principales plataformas de escucha. La Rockert Band, una banda a puro rock. Y seguimos. Les digo lo que va a ver el próximo programa. Vamos a tener a Mac Kubri, que es un genio, licenciado en psicología, psicoterapia clínica. Vamos a hablar sobre el abuso emocional en todo tipo de relaciones y del autoestima. Un groso. Él va a estar por Zoom, calculo, porque está lejos de acá, pero vamos a hablar con él. Y les voy a dejar la frase como todos los lunes para que piensen. La frase de hoy es, el que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Toma, Ariel anota, porque Ariel se va pensando en la frase. Nos vemos. Gracias, Dani, por venir. El lunes que viene a las 17 horas como todos los lunes. Chau, chau. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga. Celebra la vida, celebra la vida, y deja en la tierra tu mejor semilla. Celebra la vida, celebra la vida, y es mucho más bella, cuando tú me miras. Celebra la vida, celebra la vida. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga. Celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras, lucha y sé paciente. ¿Viste? Acá están las mejores marcas y los mejores...